Hola, 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 hola gente ¿Cómo les fue esta semana? Espero que super, super bien Antes de comenzar quiero darles las gracias a todas las personitas que me apoyan Ya sea viendo mis videos, compartiéndolos En serio, muchísimas gracias, que Dios los bendiga Y quiero mandarle un saludo especial Daniela González, Camil Ramos, Valen Cabrera Muchísimas gracias por ver los videos, por compartirlos, por esas palabras tan hermosas Les mando un beso y un abrazo, que estén muy bien Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que al pasar el tiempo no cabe Si no que cada vez crece, crece más Sí señores, la pornografía En fin, sí, el fútbol Es que el fútbol es un deporte que es muy popular y a casi todo el mundo nos gusta Y sí, como no gustarnos el fútbol, si es un deporte tan bello, tan seguro Sí, muy seguro Y sí, hoy voy a hablar del fútbol, de los que no soy tan aficionado, que tú digas Uff, de las mamás, que te encanta el fútbol No, soy normal, lo veo, pero tampoco soy aficionado Bueno, en primer lugar, empezaremos hablando de la inauguración de este mundial La verdad, yo nunca me había visto una inauguración de este mundial Porque la verdad, no me gusta mucho el fútbol Pero este año yo dije, bueno, va a aparecer Jerry Lowe, Pitbull y la otra Perdonaron mi ignorancia, pero no me acuerdo el nombre Y la verdad, esperaba algo bueno Bueno, pero me ayudó a una gran sorpresa Esto es más o menos lo que yo quería ver Y esto fue más o menos lo que mire Pero bueno, igual les queda la clausura y espero que mejore mucho Y antes de que algún fan me ataque La verdad es que amo a Jennifer López Y cómo no vale, si tiene tan hermosa voz Otra razón por la cual no me gusta el fútbol Es por los pinches narradores O sea, que pinche mamá wey Hablan demasiado rápido Y yo os juro que uno los entiende O sea, esto es más o menos lo que ellos quieren decirnos Y eso es más o menos lo que nosotros entendemos No sé, tal vez me fue hace solo mí Ahora, hablemos de algo que es súper común encontrarnos en el momento de un mundial Las clases de personas que ven fútbol En primer lugar tenemos a la persona zombie La persona zombie es esa persona que no despega los ojos del Ya sea del televisor o del estadio Whatever, whatever En serio, son tan aficionados que no despegan sus ojos de ahí O sea, quedan penetrados ahí, no sé Como, de milagro de Dios El zombie salado Me imagino un zombie salado Ay, mi salado Ay, mi cerebro Ay, soy una persona salada ¿Por qué hice eso? Ay, no Ok, sigamos El zombie salado es la persona Ya, ya Bueno, el zombie salado es esa persona que es la misma que la anterior Pero, ese sí, la verdad, se lo lleva y lo trajo Porque mantiene muy pendiente el partido Pero tiene una vejiga de niña Y entonces, hay un momento que va al baño Y justo en ese momento Su equipo mete un gol Y toma También está el del selfie Y esta clase de personas A mí menos es lo que me sacan de aquí Bueno, sí La verdad, yo soy de esa clase de personas Espero que te reconozcan el inicio Porque si alguna vez ustedes no lo han hecho También tenemos el alegón Es esa persona que alega como si estuvieran jugando en la cancha Por Dios Que ganas con invitarle un puto Televisor No seas pinche No te escuchan Y qué pasa contigo, pana No te escuchan No, 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 no Gol Gol También hay otra clase de zombie Pero, este zombie es tecnológico O sea, vas al partido Pero mantienes tus ojos en tu celular Lo más típico, típico de esas personas Es que, aunque no se ve en el partido Apenas tu equipa es un gol Son los primeros que colocan un estado con gol También está Este tipo de personas que son muy aficionados ¿Cómo serán de aficionados? Que hasta el nombre del árbitro se saben Y otra que nos falta Es la mujer morbosa Sí, la mujer morbosa O sea, las mujeres cuando ven fútbol Hay unas, ¿no? Algunas, hablo por unas Unas, unas O sea, solo ven el cuerpo de los males Ni siquiera O sea, el balón va abajo No por aquí ni por acá No, 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 no Eso no se mira Gol Bueno, eso es todo lo que yo sé Con mi conocimiento Y perdonadme mi ignorancia Pero como no me gusta su boca Así no sé mucho sobre esto Algo que pasa en todos los mundiales Es que aparece un animal Un animal súper dotado Que solo muestra su potencial Cuando empieza el mundial Tenemos al pulpo Al gallo Al burro A ese animal que no sé cómo se llama Y sí Solo muestra su potencial Cuando empieza el mundial Pero yo tengo una pregunta ¿Qué va a pasar con el pollo Después de que acabe el mundial? Pecual, zancocito Sí, sí Zancocito de gallina Bueno gente Eso fue todo por el video Y espero les guste el video Si te sentiste Si te sentiste Si te sentiste identificado Con algún tipo de persona Por favor compártelo Dale me gusta Suscríbete Si tienes un amigo bulloso Una amiga morbosa Compártelos a ellos Y pues nada Muchísimas, muchísimas Muchísimas, muchísimas Muchísimas, muchísimas Muchísimas, muchísimas Gracias por ver mis videos Que Dios los bendiga Y acá abajito Les dejo mi página de Facebook Mi otra página de Facebook Y mi Twitter Y todas mis redes sociales En serio Muchísimas gracias Ah Y el próximo video Va a ser sobre 50 cosas sobre mi Así que agradecería Si alguno tiene una pregunta Pues que me agreguen Y me la manden por ringo Y pues la estaré respondiendo a su video Muchísimas gracias Un beso Chao Voy a subir